Llega el sabor El día que se acabó nuestro amor Algo se murió dentro de mí Todo se nubló alrededor de mí El día que se acabó nuestro amor Te veías tan hermosa Y como siempre yo tan poca cosa Intenté de todo ¿Para qué te quedaras? ¿Para qué te da nada? Tu decisión cambiarás Y tú te rendiste Ya no quisiste Decidida estabas Para romper nuestra cruce de almas Y tú te fuiste Ya no pudiste Intentar otra vez, otra vez, otra vez El amor que construimos día a día tú y yo Y tú te fuiste Y me rompiste No pudiste confiar nuevamente si en los El que lluvió el tiempo, las promesas, dímelo Y tú te fuiste Tú decidiste Terminar nuestro amor Y hoy en día duele recordar el día Cuando se acabó nuestro amor Y suena Los criaturas Otra vez Los criaturas ¡Dios! Y hoy en día do sal El día que se acabó nuestro amor Algo se murió dentro de mí Todo se nubló alrededor de mí El día que se acabó nuestro amor Te veías tan hermosa Y como siempre yo tan poca cosa Intenté de todo Para que te quedaras Para que de la nada Tu decisión cambiarás Y tú te rendiste Ya no quisiste Decidida estabas A romper nuestra cruce de almas Y tú te fuiste Ya no pudiste Intentar otra vez, otra vez, otra vez El amor que construimos día a día tú y yo Y tú te fuiste Y me rompiste No pudiste confiar nuevamente en el cielo En que sirvió en el tiempo las promesas Dímelo Y tú te fuiste Tú desviviste Terminar nuestro amor Y hoy en día duele recordar el día cuando se acabó nuestro amor Y tú te fuiste 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 Y tú te fuiste